¡Buenos días! Pues les cuento que Mika me hizo el desayuno y unos matecitos Ay, te voy a grabar, ¿eh? Y yo, atenta, atenta Ja 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 Gracias, es brujina hermosa Deja de grabarme ¡Ay! Te quiero, yo también te quiero, yo te quiero más No me he peinado Ni me he puesto las what? No, 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 eso no salió Pongo Esto Mira, me estoy haciendo un video Micaela Número 1 o número 2 Este es número 1, todavía no estoy lista Bueno, ya la opción 2 es como me montó Mica Y pues ya votamos por este Y como Mica, ya no deja que ustedes voten Pues voy a poner la votación Pero me voy a quedar con este Gané Y luego me dice ¿Cafecito o verde? Y después me contabas cuando te dije Para, para, que me peino Ay, se te vendió Y aquí comí como a TRIORI Ay, ay, ay Este es el resultado final Estamos bien de la selfie Así que aquí estamos Acabamos de llegar Dani está en el baño Y mira ¡Mireeeel! Bien de la selfie, bien de la selfie ¿Todo bien, comadridis? ¿Todo bien, comadridis? Cuanto la extrañé y quiero que lo sepa Ay, yo también, mi comadridis Brujas juntas otra vez Sí, sí, y todas Falta nuestra, Gabi Alguien puede poner pan Pues aquí le estoy enseñando a la comadre ¿Cómo robarse filtros? Después de un año de que existen ¿Y saben qué es lo peor? Que no cargó el filtro Entonces, pero aquí está No, no, no No, esto no tiene filtro Un día legal Un día lindo Un día gustoso ¿Gi? Di carnaval Di carnaval Día 2 No sé qué ver Ahora yo te monto, amiga Una brujini Otra brujini A ver, un pucherito ¿Qué tal esto? Un pucherito ¡Holi! Bueno, estamos aquí viajando A la playita Viaje de brujas Viaje de brujas Estamos viajándolo Ay, me encanta hablar así ¿Cómo las esperamos? Una playa Ya vino, tarde Ay, ya se me quitó Hola, 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 hola Hola ¡Holi! Muy top Muy top Es topi Y estas brujitas Llegamos a la playa Llegamos a la playa No olviden sustituirse a mí alterven el que nos han notificado Sin陈. En likely 絕